Bueno, hablaremos entonces de personas que se creían dioses. Son personajes históricos de Grecia entre los siglos V y II a.C. Casi todos ellos ejercían el poder político. Lo que hay que decir es que creerse un dios en Grecia no era tan gran cosa porque los dioses no eran tan poderosos, no eran tan admirables. Eran demasiada imagen y semejanza de los hombres. Exacto, entonces era de apenas un escaloncito. Bien, dice nuestro amigo Jacob Burkhardt. La verdad es que en el fondo... Bueno, dice lo mismo que decía Dios, mirá. Así que, bueno, ya lo sabíamos, Burkhardt. Uno de los primeros que se hizo venenar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios, se acepta en sacrificio, e incluso mantenía a un poeta que lo elogiaba. Bueno, hay muchos que hacen lo mismo hoy en día, ¿no? Sí. En Samos, donde había derribado a la democracia, hizo celebrar, en vez de las fiestas de la diosa Hera, las Lisandrias, que era una especie de zarzuela, que era una fiesta en honor a él mismo realmente. Algunos otros también adoptaron esta costumbre. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía que, era Clea la región donde él vivía, lo venerara como si fuera un dios olímpico. Entonces, se empilchaba de Dios. Miraba las estampitas de los dioses y cuando se sentía modesto, salía a caminar por ahí diciendo que era el hijo de Zeus, no Zeus, soy el hijo de Zeus. A su turno, allí mismo, el señor Heráclides, también nacido allí, discípulo fue de Platón y de Aristóteles, dijo que iba a ayudar a liberar a su ciudad. Y tuvo una idea. Mirá lo que hizo. Sobornó a una pitoniza de delfos para que prometiese ayuda a la ciudadanía de Heraclea en caso de que lo honraran a él en vida con una corona de oro y también que después de su muerte le fueran concedidos honores de héroe. O sea, esto dijo la pitoniza. Voy a ayudar a esta ciudad de Heraclea si honran con una corona de oro al señor Heráclides. Y más todavía dijo cuando ya se iba. Sí, sí. Después de la muerte de este niato, concédale honores de héroe y así los dioses concederán su favor a la ciudad de Heraclea. Bueno, los pobladores de Heraclea le hicieron caso al oráculo, pero salió todo mal. Justo en el momento en que le iban a poner una corona, parece que este Heráclides, no sé, mitad de la emoción, chao, se murió. No. Reventó el tipo, ahí crepó, cayó redondo. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo la pitoniza sobornada, que no sea demasiado, murió mordida por una serpiente. Cuando estaba a punto de morir, porque Heraclea estuvo tiempo hasta para eso, ¿no? Vio que moría y dijo, uy, ¿qué hacemos? Le ordenó a uno que andaba por ahí que hiciese desaparecer su cadáver y que pusiera en su lugar una serpiente. Aunque más no sea para que se produjera un pequeño milagro y pareciera que él se había ido con los dioses o algo así. Sí, hay que tener, ¿no? Hay que ser un tipo verdaderamente afectado. Ve que te está muriendo y le dice, che, Barton, escucha, estoy muriendo. Y se tomá 30 pesos. Cuantito que yo me muera, haces desaparecer el fiambre y ponés una serpiente. La bicha ya la tenés, le dijo. La gente va a decir, hubo un milagro. Muy bien. Pero ese engaño fue descubierto porque encontraron el cadáver de Heráclides. Parece que el tipo lo había escondido en cualquier lado. Trae una cortina, eh, mirá, dice. No está con los dioses, dice, está acá. Y peor todavía, vino un vendedor de serpientes a pedir que le pagara a la serpiente que le había vendido al amigo. Todo eso por encargarle todas estas cosas a Barton. A un mal amigo, qué feo. Bueno, Burkhardt dice que el caudillo Trasio Cotis era un borracho peligroso. Un día preparó una gran fiesta e incluso una cámara nupcial. Dijo, voy a contraer matrimonio. ¿Y con quién? Dijo, con la diosa Atenea, dijo el caudillo Trasio. Él se consideraba merecedor de los favores de Atenea, que por otra parte era bastante virginal. Ni siquiera los dioses accedían a este honor que Cotis estaba buscando. Muy bien, preparó la cámara nupcial, una cama me imagino yo, etc. Y una fiesta, una gran fiesta, afuera. Ya está, borracho de entrada estaba. Y por ahí mandó un guardia a ver por qué la diosa no se presentaba. En medio del bailón. Dice, che, dice, fulano. Anda a ver por qué no viene. El guardia volvió y dijo, no, no viene. Y entonces lo mató. Las novias siempre se atrasan. Fuiste. Lo mató. Después mandó un segundo soldado. Dijo lo mismo y lo mató también. Después mandó un tercer soldado. Se estaba poniendo impaciente. Pero este fue más piola. Le dijo a Cotis que la diosa lo estaba esperando justamente en la cámara nupciada. Bien. Dice, ¿sabe dónde está la diosa? Esperándolo en la cama, en la cámara nupciada. Y entonces Cotis se casó nomás. No sé qué habrá pasado después. Se casó una decepción. Supongo que el soldado habrá salido corriendo. O bien se habrá puesto una peluca. Puede ser. En todo caso esto es una enseñanza para aquellos soldados que sean enviados a ver si viene la diosa a Atene. Hay que decir, lo está esperando en la tranquera y reajar para el otro lado. Bien. Entre las personas que se creyeron divinas, también hay un médico, Menecrates. Menecrates, Menecrates de Siracusa. Que se hacía llamar Zeus. Llámeme Zeus, dice. Y se hacía llamar así porque decía que era la causa de la vida para los hombres. Este amigo, este médico, Menecrates, obligaba a los que había curado a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos. O sea, te curaba a la escarlatina pero quedabas esclavo de él para todo el viaje. Peor el remedio que la enfermedad, si me permite. La verdad es que sí, ¿no? Andaba siempre vestido de púrpura, calzado suntuosamente, con una corona áurea y un cetro en la mano. Y un día, el gobernante Filipo, nada menos que el papá de Alejandro de Macedonia, se burló de Menecrates. Lo invitó a un banquete y mientras a todos le daba de morfar chorizos, cosas riquísimas, qué sé yo, a él le daba incienso, que era lo que los dioses reclamaban. Muy bien, bien, Filipo. Al principio al tipo le hizo mucha gracia, se sentía halagado, pero después se avivó que lo estaban cargando. Y ahí se enojó, se levantó y se fue. Este no es un lugar para los dioses. Bien. A los dioses no les gusta que los carguen. Les gusta cargar, pero no que los carguen. Bueno, había un cartaginés llamado Año, que no se contentaba simplemente en ser reconocido como un hombre. Entonces compró unos loros a los que quiso educar para que revelaran a los demás el carácter divino de su persona. Entonces le enseñaba a los loros, Año es un dios, Año es un dios, etc. Y parece que los loros aprendieron. Entonces lo largó por ahí, esperando que los loros difundieran a los cuatro vientos aquella verdad. Pero no pasó nada. Los loros se fueron y nada sucedió, ya que los loros en libertad empezaron a tomar sus propias decisiones. Maravilla. Bueno, estas son las historias de personas que se creían dioses. Hemos ido a la discoteca y primero quiero pedirle a Dorio que dedique esta charla. ¿A quién se le ocurre dedicar este catálogo de personas que se creían dioses? Yo creo, Alejandro, que en general ya son peligrosas las personas que sirven a los dioses con un celo tal que superan el de esas mismas divinidades. No es el primer momento en el que notaremos justamente la cantidad de daños que le han causado a los seres humanos los excesos cometidos en nombre de algún dios. De modo que ya esos tipos son peligrosos. Imagínense aquellos que pretendan creerse como dioses. Ser ellos mismos. Ser ellos mismos dioses. Entonces, incluso, digamos que es un flaco favor el que le hacen a su condición de humanos el hecho de querer ser seres superiores. Puesto que la única superioridad a la que puede aspirar un ser humano es justamente la de ser mejor que uno mismo, por ejemplo. Y entonces no incurrir en ese tipo de vanidades. Sobre todo porque a la hora de mostrarlo ya bastante le cuesta a los dioses demostrar su condición de tales. Imagínense a un impostor. De modo que a los impostores los dejaríamos de lado. Pero hemos sabido siempre también que si hay una manera de acercarse a alguna forma de divinidad es a través de ciertas cosas sublimes. ¿Qué pasa con la producción del arte? Difícilmente uno puede saber, salvo el caso de Leonardo, de Michelangelo, tener tan clara conciencia de su propia genialidad como para sentirse como dioses. De modo que yo se lo dedicaría quizás a ese segmento más amplio de gente que por lo menos una vez en la vida son capaces de enamorarse profundamente. Porque uno bien sabe que los que aman no mueren jamás, querido Alejandro. Y los que aman no mueren jamás es el título de una canción de un número de lo que me costó el amor de Laura. Que pasaremos hoy cuando se cumplen 10 años del estreno en Buenos Aires de lo que me costó el amor de Laura. Qué bueno. Lo conocimos aquí también en La Plata. Y en este tema Alejandro, además de su propia voz, está el amigo Gabriel Rolón y están los queridos amigos Baglietto y Juliacenco. Sí, y también en los coros están nuestros jóvenes amigos que ya empezaban en aquel entonces a integrar nuestras humildísimas masas corales. Los que aman no mueren jamás. Los que aman no mueren jamás es un pedazo de lo que me costó el amor de Laura. Es un pedazo del disco este, no de la versión del teatro. No están cantando aquí Karina Biorlegui y Guillermo Fernández, que sí estaban en el teatro. Están en sus lugares Baglietto y Juliacenco, pero sí hay muchos otros. Y aprovecho para decir que la orquesta, en ambos casos, estaba dirigida por nuestro amigo, querido amigo Federico Mirraje. Saludamos a él y a todos los compañeros. Muchos son de aquí de La Plata y muchos nos han seguido acompañando en todos estos años en muchas aventuras musicales. Los que aman no mueren jamás. Adelante, muchachos.